El tren del agua en poco tiempo va a ser como el cartel de Medellín. Va a tener bombas que se están reventando los autos de políticos, de jueces, si es que hay alguno que se atreve a hacer algo en contra, periodistas asesinados, decapitados. Todo eso va a venir. La gente empieza a prepararse. Todo eso va a venir. Y lo peor de todo este escenario es que la izquierda sigue en su proceso revolucionario intentando llegar a Venezuela, porque efectivamente tú en eso tienes razón. Lo que ellos quieren es Venezuela, claramente. Ni una duda.